Hoy te sientes un héroe. Sí, hoy eres más que un superhéroe. Hoy eres un gran ser humano. ¿Por qué? Es muy simple. Tan simple que lo puedes hacer cualquier día del año. Suena bien que cualquier día de tu vida pueda salvar una vida o muchas vidas. Te despertaste sabiendo que darás lo mejor que tienes, sin esperar nada a cambio. Porque no hay nada que valga más que la vida. La de él, la de ella y la tuya. Todos los días necesitamos donantes de sangre. Tú eres uno de nuestros héroes. Con tu donación voluntaria, abastecemos los bancos de sangre del país. Tú puedes donar sangre. Tú puedes ser un héroe. Hoy mismo. Gracias. Gracias.